Bien, intentemos con esto, intentemoslo con valor, unidos algo que uno hay que temer, todo respeto impundo, ya lo vais a ver, vamos con todos a buscar, bueno, a buscar, con las bolas de regón, sin duda será convencido estoy, que este vidrio se pega a la pinzita, vamos a ver que ocurre con esto, ahora viene la parte complicuda, y tenemos un globito, y ahora vamos a hacerle una basecita para que esto se pueda parar, si no, si no queda un globito y no pasa nada, pero bueno, hay que volver a reformarlo, hay que formarlo, y 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